Muy buenos días, en grandes reportajes de la Hora de la Verdad tenemos un personaje muy especial, que es Alejandro Ordóñez Maldonado, Procurador General de la Nación, que tiene el honor de haber sido destituido por el Consejo de Estado, porque pues aquí todos los perseguidos por la justicia lo tienen a mucho honor. Alejandro Ordóñez Maldonado resolvió hacer política y política en grande y poner su nombre entre los posibles candidatos a la presidencia de la República. Salió a recoger firmas y, la verdad sea dicha, recogió muchas más de lo que cualquiera hubiera creído que se podían recoger, porque para eso se necesita mucha gente que apoye, mucha gente que ayude. Y él nos va a contar cómo tiene en sus manos, pues ya las presentó en la registraduría, no las tiene en sus manos más de dos millones de firmas. Eso significa que es una candidatura que va en serio y le vamos a pedir que nos cuente exactamente qué es lo que se propone o mejor, cuál es la propuesta que él le hace a los colombianos en este momento para que consideren su nombre como candidato a la presidencia de la República. Está con nosotros Alejandro Ordóñez Maldonado. Adelante. Bueno, muchas gracias, doctor Londoño. A mí me agrada mucho estar en sus estudios y dirigirme a los oyentes, a los miles de oyentes que matutinamente lo escuchan y lo oyen. Y reciben directrices muy importantes, insumos muy importantes para entender lo que pasa y para avisorar el futuro del país y entusiasmarlo, porque es indudable que, como usted lo dice inicialmente, después de haber recorrido el país y haber encontrado el respaldo que encontramos, pues uno se entusiasma. A veces hay escenarios que uno pareciera que fueran medio apocalípticos y ven en negro el panorama, pero el colombiano que empezó a expresarse de una manera independiente el 2 de octubre del año pasado, yo pienso que va a continuar en esa actitud de rebeldía, en esa actitud de militancia frente a este régimen. Y hemos salido a la vida pública y hemos venido proponiéndole una serie de aspectos, una serie de, dijéramos, de estrategias a los colombianos, que van desde los temas morales hasta los económicos, desde los económicos hasta los institucionales. Y hay, hace pocos días participando en un foro que se denominó de la centro derecha, yo les decía, cuando preguntaron, ¿y aquí quién es de derecha? Me quedé solo, en buena hora, doctor Lontón. Yo sé que usted también casi se queda solo en alguna oportunidad. Me regañaron, me regañaron. Aquí no alcanzaron, me regañaron, porque todos resultaron de centro, de centro derecha. Hablándole a los periodistas, yo le hablo al país, por eso yo soy de derecha, porque el país tiene una serie de principios, algunos lo entienden expresamente, otros implícitamente, pero el país es amante de los principios y de los valores cristianos, de la familia cristiana, es amante de las libertades, de la libertad de empresa, es amante del respeto, de la vigencia de la ley. Entonces, cuando uno ve que es necesario, después de ocho años de anarquía y de caos, que vuelva a imperar el orden y la autoridad, y que son ideas, y que es un ideario, que es una necesidad nacional, la gente lo entiende así. Entonces, cuando uno propone, por ejemplo, he diseñado como un eslogan que se me antoja bastante pedagógico y la gente sencilla lo entiende porque es de gran sentido común. Les digo, mire, la única forma de hacer rico al Estado es hacer rico al individuo, es hacer rico al ciudadano, es proteger la propiedad privada, es promover la propiedad privada. Nosotros tenemos un sistema fiscal que lo envidiaría cualquier país socialista. Siempre el gobierno nos receta anualmente reformas tributarias para enfrentar el déficit fiscal. Y con esa enfermedad neocaynesiana nos señalan que el déficit fiscal es el motor del desarrollo y que, por tanto, hay que gastar y gastar y gastar, que es la orgía del gasto innecesario, que es lo que nosotros estamos viendo. Y por eso, los colombianos no somos tontos. Como no vemos atractivos en el pagar impuestos, ¿tenemos obras de infraestructura? Pues no. ¿Tenemos justicia? Pues menos. ¿Tenemos salud? No, la gente le da pavor enfermarse. ¿Tenemos seguridad social? Pues claro que tampoco. Entonces, la gente no paga impuestos, la gente evade. Este es un país de evasores y tienen alguna medida, algunas razones, si se quiere para asumir esa postura porque la plata se la roban y porque no hay una inversión que beneficie, que proteja sus derechos. Estamos en la informalidad, en la informalidad militante, en la informalidad creciente. Cerca del 40% de los empresarios no llevan contabilidad porque le temen al Estado, porque el Estado se ha convertido en un enemigo del ciudadano, en un enemigo de la iniciativa privada. Y así pudiéramos, uno dice, pero ¿por qué otros países han podido y nosotros no? ¿Por qué, por ejemplo, los países del sudeste asiático pudieron y nosotros no? ¿Por qué, por ejemplo, y es un dato que encontré en los necesarios estudios e investigaciones que uno debe hacer para hacer estas propuestas? Por ejemplo, Corea. Nosotros hace 50 años superábamos a Corea 4 veces el Producto Interno Bruto. Hoy Corea nos supera exactamente 4 veces el Producto Interno Bruto. Y entonces... ¿Y cuánto es 4x4? Imagínese. 4x4 es 16. Luego Corea ha crecido 16 veces lo que ha crecido Colombia. ¿Cómo le parece? ¿Y cómo ha crecido Corea? Pues con lo que nosotros no tenemos. Primero, seguridad jurídica. Y en propiedad del sudeste asiático hay seguridad jurídica. Aquí no existe seguridad jurídica. Aquí las reglas de juego no permanecen. Aquí hay reglas de juego secundum marranus. Aquí eso es un elemento de la arqueología jurídica. Bueno, ahí ha existido seguridad jurídica. Ha existido protección a la inversión. Aquí la inversión ha huido y sigue huyendo. Hay políticas fiscales que promueven el empleo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues eso está inventado, doctor Londoño. La rueda ya la inventaron, creo. La reducción de impuestos. ¿Qué fue lo que hizo la Thatcher hace cuarenta y tantos años cuando llegó y encontró a Inglaterra en el último lugar de Europa? Porque se cobraban más del 80% de las utilidades en impuestos. ¿Qué es lo que hizo Reagan? Que es incluso lo que está haciendo el señor Trump. Es necesario reducir impuestos porque si se reducen los impuestos, hay inversión, dice Perogrucho. Y si hay inversión, pues hay empleo. Y si hay empleo, pues hay menos informalidad. Entonces, es indudable que nosotros estamos diciendo abiertamente eso. Vamos a promover la iniciativa privada. Vamos a promover la propiedad privada. Vamos a reducir los impuestos. Vamos a reducir el tamaño del Estado. Va a haber seguridad jurídica. No es fácil hacer todo eso. Usted lo sabe. No es fácil. Es un reto gigantesco. Pero si queremos tener país, si queremos tener futuro, si queremos tener esperanza, pues nos toca. Nos toca tener la decisión para hacerlo. Y eso solamente lo puede hacer. Pues solamente lo puede hacer quien tenga unos principios. Que tenga una concepción del Estado, una concepción de la persona, de los derechos. Que sepa exactamente cómo es necesario reordenar esto. Y reordenar en todos los aspectos, como le dije, desde los morales hasta los económicos. Desde los económicos hasta los institucionales. Esa es una primera propuesta que estoy haciendo. Y que estoy haciendo sin vergüenza. Porque en esto, algunos profesan un pensamiento política y económicamente correcto. Entonces, no obstante que pueden creer en esto que estamos hablando. Les avergüenza decirlo. Les da temor defenderlo. Entonces prefieren adecuarse a los discursos oficiales y a estas propuestas oficiales. Entonces, pero esto lo estamos haciendo. Es, dijéramos, una propuesta que novedosa no es. No es. Pero desde luego es, se requiere tener la decisión política para hacerlo. Y lo estamos haciendo con toda alegría, con toda decisión y con gran receptividad. Eso respecto a lo fiscal. Es la necesaria estrategia para que crezca nuestra economía. Pero, ¿qué otros aspectos estamos tocando, doctor Londoño? La inseguridad ciudadana. Por donde uno va. Por donde uno toca la puerta. A donde uno se reúne. Personas de las más disímiles condiciones sociales, económicas, culturales. El gran drama de la seguridad, de la inseguridad ciudadana. Mire, la gente de bien teme salir a la calle. Y el bandido no le teme a la autoridad. Esa es una... Así yo pienso que pudiéramos resumir el drama que estamos metidos los colombianos. Y una señora, no solamente una, varias personas traían a colación el mismo ejemplo. Es que ayer, es que antier, a mi hija o a mi nieta o a mi vecina, que sale a robarle, le pegaron una puñalada o por robarle el celular. Y la policía detuvo al bandido y se lo dio a la fiscalía. Ya antes de 48 horas, el bandido estaba en la misma esquina, desafiando a los familiares. Y el ciudadano se ve expósito frente a la amenaza de los bandidos, de los delincuentes. Si hay algo, una política, una propuesta, una decisión que es popular, pero que es una obligación del gobernante en la hora de ahora, es hacer que el bandido le vuelva a temer a la autoridad. Pero es que aquí hay varias causas, varias razones. Porque no es solamente un problema policivo. No, algunos creen que es trayendo más técnica y poniéndola al servicio de la operatividad de la policía. Que es importante, que hay que hacerlo. Las cámaras, los drones, poner la tecnología y la innovación al servicio de la seguridad ciudadana. ¿Quién va a decir que eso no se debe hacer? Claro que se debe hacer, pero con eso no bastaría, con eso no solucionaríamos el problema. Porque aquí hay otros aspectos. Aquí hay un tema que tiene que ver con el populismo, con el populismo judicial, que han creado toda una telaraña de garantismo por vía de las decisiones del juez constitucional, en los cuales los bandidos terminan asfixiados de garantías y terminan beneficiando de esas garantías. Y es el ciudadano y es el bien común el que termina abandonado y sacrificado. Allá tenemos que hacer. Y eso es uno de los desafíos que tenemos gigantescos. Lograr neutralizar y desmontar, y como dicen ahora en ese lenguaje postmoderno, de construir, de construir toda esa telaraña garantista demagógica que ha en últimas afectado o hecho cada vez más débil la protección de los derechos ciudadanos. De allí la necesidad que tenemos de meterle mano a la Corte Constitucional. Yo no gobernaré. Si yo fuera a gobernar con la actual institucionalidad, pues doctor Londoño, yo me quedo mejor malcriando mis nietas. Sí, ya me llega el primer nieto, el primer varón. Ah, felicitaciones. Se va a llamar Agustín. Yo preferiría quedarme en casa porque para gobernar con la actual institucionalidad, pues es mejor no gobernar. Sería uno el primer recuestrado del país. Y eso yo no lo sería. Entonces, pero hablando de la seguridad, una de las causas es precisamente esa. Por eso es que el bandido no le teme a la autoridad, porque sabe la flexibilización de las normas y la posibilidad de manipular las normas y de beneficiarse de ese garantismo judicial. Pero no solamente. Esa es una de las causas. Otra causa es el fortalecimiento del microtráfico. Eso es la gasolina, el combustible para las bandas del crimen en las ciudades. Es que 220 mil hectáreas de coca, pues eso cuánta cocaína es en las escuelas, en los colegios, en los parques. Eso cuánto dinero es para estas bandas. Porque esas bandas no solamente distribuyen coca. Se dedican también a delinquir. Entonces, desde luego, con todas estas razones, lograr enfrentar el tema de la seguridad, pues eso se torna en el gran desafío del gobernante. El combate, el combate abierto contra el narcotráfico. Y a eso tenemos también que enfrentar el populismo constitucional y el populismo legal. Usted sabe muy bien ese proceso de flexibilización de las normas legales por vía de las decisiones judiciales, la flexibilización de las normas que servían de instrumento para combatir la producción, el tráfico y el consumo. A tal punto que convirtieron el narcotráfico como un delito conexo al delito político. ¿Cómo hacemos nosotros frente a esa, dijéramos, permisibilidad que empezó con la decisión del año 94 de legalizar el consumo personal a dosis personal, que después se incrementa con la decisión de la Sala Penal de la Corte, en el cual se habla de las dosis de aprovisionamiento y que se termina igualmente con normas posteriores hasta llegar a la claudicación política frente al narcotráfico? Pues todo eso es agua que llega al mismo río. Pues se ha fortalecido la inseguridad, claro que se ha fortalecido, y aquí pretenden simplemente combatirla con drones, o con tecnología, o con innovación. Perfecto, que así lo sea, y suscribimos eso, pero no es suficiente con eso. No tocaríamos ni con el pétalo de una flor la inseguridad, simplemente pretendiendo distraer al ciudadano, diciéndole es que la solución es esta, más policía, desde luego que lo necesitamos, pero es que si no combatimos las causas de esto, pues difícilmente vamos a tener unas consecuencias que todos deseamos. Pues bueno, el tema económico. El tema de la inseguridad ciudadana. Otro tema, doctor Londoño, que uno lo encontró, o lo encontré en todas partes, y en todos los estratos, y en todos los lugares. Así como la gente teme salir a la calle, la gente teme enfermarse. Le tiene pavor enfermarse porque le tiene pavor de caer en las garras de un sistema de salud absolutamente ineficiente y absolutamente ineficaz. Pueda yo decirle y afirmar lo siguiente, este es un sistema de salud deshumanizado. Y a nosotros nos corresponde, las personas que tienen nuestra formación, aunque la caricatura de la izquierda, porque la izquierda aquí tiene el derechómetro, ¿no? Aquí es Noticias Uno, y es Ramiro Bejarano, y es el espectador quien dice quién es de derecha, hacen una caricatura de derecha, y nos ponen como personas insensibles socialmente, como una especie de monstruos. Pero bueno, es que la verdadera derecha, pues, desde luego se alimenta en la doctrina social de la iglesia. Si hay alguna postura, algún ideario que tiene una gran sensibilidad social, pues somos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, es indudable que el compromiso es humanizar el sistema. Es lograr que al ciudadano le baste con tener la cédula, de presentar la cédula para ingresar al sistema. Es que aquí hay barreras para todo. El ciudadano, el usuario, el enfermo, tiene barreras para obtener una cita. Después barreras para obtener una cita con un especialista. Después barreras para obtener los medicamentos, y no me refiero a Roy Barreras, que él conoce muy bien el sistema, ¿no? Y después barreras para las intervenciones quirúrgicas. ¿Cuántas personas no han muerto en esa demora y en esa demora? Y ahí hay varias razones, incluso que se suman a los temas de corrupción y de esa anarquía. Pero el sistema de seguridad, que tiene cosas positivas, yo no digo que no, pero aquí nos estamos ocupando de las disfuncionalidades. Pero el sistema de seguridad fue diseñado con la mentalidad del aseguramiento privado. Y por eso es que no se privilegia la razón de ser del sistema que es el usuario y que es el enfermo, sino que se privilegia en alguna medida el negocio. Y de ahí la cantidad de barreras, y de ahí la necesidad, me refiero, la cantidad de barreras que están dirigidas es no a privilegiar al enfermo, sino a privilegiar el negocio. Por eso hay una propuesta que es audaz y que yo creo que genera algún malestar dentro de los beneficiarios, y me refiero a los beneficiarios económicos, me refiero a las EPS. Seguramente no quedarán muy contentas con esta propuesta, pero es que esto lo debemos resolver como sea. A mí me correspondió conocerlo muy bien desde la Procuraduría. Mire, más de 1.500 personas acudían mensualmente a la Procuraduría precisamente a quejarse de estos obstáculos para acceder al sistema de salud. Es necesario acabar la intermediación de las EPS. Las EPS deben dedicarse a administrar la salud de los enfermos, pero no administrar la plata, pero no administrar el dinero. Desde luego ya hay unas nuevas normas, recientes modificaciones legales que crean una entidad de ladres quien administra el dinero, pero de todos modos todavía subsiste la posibilidad de la interferencia y de la intermediación de las EPS diciéndole y señalando cuándo puede pagar, a quién puede pagar, en qué circunstancias, en qué forma. No, es menester hacer un rediseño del sistema y es necesario precisamente permitirle al ciudadano acceder rápida y directa y prontamente a este y todos estos procedimientos que se han establecido y que lo demoran y que le generan las barreras que le digo siempre es para beneficiar el negocio. Entonces es menester terminar con la intermediación de las EPS, la intermediación, el manejo económico. Tendrán que tener un nuevo rol y ese nuevo rol es la administración de la salud de los enfermos. ¿Qué otros aspectos que estas propuestas hemos realizado y estamos haciendo? La propuesta en materia de empleo. ¿Cómo puede uno aspirar a la presidencia y no tener una propuesta en esta materia? Pero que se enmarca dentro del primer tema, si se quiere que nosotros planteábamos. Recuerde, doctor Londoño, que manifesté cómo Colombia es un país informal. Cada vez somos más informales, con todo lo que eso significa, con todo lo que eso implica, pero es una realidad. ¿Qué vamos a hacer con esa informalidad? En materia de ocupación, de los 22 millones de ocupados, Colombia tiene 7.700.000, solamente 7.700.000 que cotizan a la Seguridad Social. Tenemos cerca de 15 millones de personas que no cotizan a la Seguridad Social. La propuesta genérica es esta, ya la desbrozo un tanto, es lograr, hacer, migrar, lograr migrar de la informalidad a la formalidad. Más que una generación de empleo, lo que debe hacer, lo que haría como presidente de la República, es diseñar la política pública, o para lograr que de la informalidad, se migre a la formalidad. Es que ello generaría una cantidad de recursos, que lo requerimos para las políticas públicas, en otros escenarios. Si logramos nosotros, que varios millones de estos informales migren a la formalidad, son muchos billones de pesos que vamos a recolectar mensualmente en salud y en pensiones. El informal se enfrenta a este drama, o cotiza o come, o cotiza o come, los vendedores ambulantes, los trabajadores de la construcción, estas madres de familia que salen con catálogos a lograr sus ingresos para mantener a sus hijos, la mayoría madres, cabeza de familia. Es necesario, entonces, generar atractivos para que ellas puedan cotizar, pero de acuerdo a las cotizaciones actuales en salud y en pensiones, le tocaría cotizar el 28.5% doctor Londoño y esas personas no ganan más, más del equivalente al mínimo. Entonces, les tocaría cotizar 200, casi 215 mil pesos o cotiza o come. Es necesario reducir las cotizaciones y esa reducción de cotizaciones va a generar atractivos y debemos ingeniar la forma de generar atractivos al informar para que logre migrar a la formalidad. Yo creo que los esfuerzos del Estado colombiano deben ir dirigidos en una gran estrategia para permitir que esos millones de informales logren la formalización conociendo ellos los beneficios y las atractivos que tendría esa circunstancia. Ah, y desde luego, otro aspecto que es bien claro en la estrategia que inicialmente propuse, pues, es otra forma que directamente impacta el empleo porque si aquí reducimos los impuestos, aumentamos la inversión, pues, creamos empleo. No puede haber empleo sin inversión y ese, dijéramos, una necesaria escenario al cual todos estamos comprometidos. Incluso hay quienes en la hora de ahora han propuesto en algunos países y ello será menester analizarlo, la creación de un impuesto plano, un mismo impuesto sin hacer distinción entre renta de capital y renta de trabajo. El colombiano sepa exactamente que va a pagar un determinado porcentaje por sus ingresos. Es que este sistema tan complejo de impuestos lo que promueve es la evasión. Vamos a hacer más fácil pagar impuestos o mejor, vamos a hacer más difícil la evasión que el pago de impuestos. Va a ser más fácil pagar impuestos que evadir con la simplificación de nuestro sistema tributario. Pero, ¿qué más? Mire, ya estamos, el tema tributario, el tema económico, el tema de la inseguridad ciudadana, el tema de la salud. Hay otro tema que ese es bien, bien controversial, doctor Londoño. Y yo no sé si en este tema, porque yo sé que la mayoría de los temas estamos de acuerdo. No sé si en este tema vamos a estar de acuerdo o no. Mire, en Colombia en Colombia tenemos cerca de 6 millones, un poco más de ciudadanos que deberían estar beneficiándose con la pensión de jubilación. Y solamente millón seiscientos mil colombianos se benefician de la pensión de jubilación. Tienen la pensión de vejez. Cerca de quinientos mil más tienen la pensión de sobrevinientes. Es decir, dos millones cien mil colombianos. Cerca de cuatro millones de colombianos van a estar expuestos o están expuestos a la indigencia. y ahora con un mayor ingrediente. Hoy como hay cada vez menos familia que es donde donde los históricamente estos adultos mayores, nuestros abuelos eran eran esto recibidos pues estamos ante el riesgo de la de la indigencia y del abandono. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el reto que nosotros tenemos? Teniendo en cuenta otro elemento que es bien importante, otro marco de fondo que no se dice con mucha frecuencia. Nosotros estamos en un proceso rapidísimo de envejecimiento. Ni siquiera llegamos a la tasa de sustitución. cuando se inició la seguridad social en Colombia por cada pensionado había 168 cotizantes. Hoy por cada pensionado hay 1.8 cotizantes. De ahí que es una verdadera desfondamiento de esa pirámide porque es una verdadera pirámide desde luego con fundamento constitucional y con fundamento legal. Pero qué hacer frente a ello será que entonces la propuesta que nos están haciendo de acabar colpensiones de desmontar definitivamente el régimen de prima media con prestación definida es la solución? qué tan cierto es la bomba pensional? Este es un problema solo de gasto público o es un problema de cobertura? Son interrogantes bien interesantes. aquí se habla de bomba pensional y se trae a colación unos datos que son escalofriantes se dice que y para el presupuesto del año entrante habrá se destinarán 41 billones de pesos para precisamente asumir este tema del régimen de prima media pero es importante acotar esto que de los 41 billones de pesos solo 11 millones 11 billones de pesos van precisamente a colpensiones que tiene cerca de de 2 millones de pensionados y 3 millones de cotizantes pero el resto el resto de billones que está destinado que lo destina la el presupuesto nacional están dirigidos a las fuerzas militares y están dirigidos a FOPEP y creo que al que al magisterio pero realmente a colpensiones son solamente 11 billones cuando este tema causó el desfondamiento de la economía griega tal vez el porcentaje del PIB que se destinaba para estas materias era fue del 14.5% porcentaje similar en España en Colombia ascenderá este año fue tal vez del 3.5% el año entrante que es dijéramos donde está la cresta del gasto público será del 3.7% pero nótese que a partir del año entrante empezará un decrecimiento y según las mismas afirmaciones del presidente de colpensiones y de funcionarios de esta entidad se reducirá hasta llegar al año 2040 al 1% entonces aquí debemos tener mucha cautela y ser conscientes que estamos que es más grave la bomba social que la bomba pensional que menesteres diseñar una estrategia al respecto la propuesta mía en esta materia hace referencia a como es necesario acabar la competencia de ambos regímenes y como se acaba la competencia de ambos regímenes pues creando unos pilares el primer pilar hace referencia a como hasta los cuatro salarios mínimos quienes devengan los primeros cuatro salarios mínimos cotizarán al régimen de prima media con prestación definida y a partir del cuarto salario mínimo quienes devengan más pues cotizarán al régimen del ahorro individual con solidaridad yo pienso que esos aspectos hay que los he pensado con mucha preocupación porque es un tema al cual uno debe tener una posición frente al tema y algo de mayor y de un gran contenido social la pensión familiar hoy existe la ley de la pensión familiar desde el año 2012 si usted tiene usted como se llama bueno Wilson si Wilson y si supongamos que ustedes sean esposos no son novios no bueno supongamos supongamos que sean esposos pero que ambos tienen usted tiene 68 años y usted tiene iba a decir que 72 no usted tiene 72 y usted tiene 64 años no es cierto pero resulta que usted no pudo cotizar o cotizó apenas 600 semanas entonces no puede beneficiarse de la pensión de jubilación pero usted cotizó 800 semanas tampoco tiene los requisitos para pensionarse nosotros defensores de la familia de la unidad familiar ustedes pueden sumar ustedes ya cotizaron eso no implica más costos porque ustedes ya cotizaron esas cotizaciones se van a perder entonces se pueden sumar esas cotizaciones que pasa hoy hoy existe la ley pero le colocaron un requisito imposible de cumplir imposible de cumplir que a los 45 años ustedes han debido haber cotizado el 25% entonces claro eso es un rey de burlas ese requisito se acabará se acabará será uno de mis primeros proyectos de ley el 7 de agosto a las 4 y 35 presentaré varios proyectos entre ellos la convocator el proyecto para convocar una constituyente doctor pero ese es un proyecto de ley que hay que presentar bueno que otro aspecto doctor Londoño que otras propuestas ya vemos las de materia fiscal de salud de seguridad de temas pensionales hay un tema que para mi transversaliza a todos los demás y el tema de la familia de las políticas públicas en perspectiva de familia doctor Londoño yo creo que que si nosotros queremos restaurar la patria o mejor la restauración de la patria pasa inevitablemente por la la restauración de la familia y allí he dicho varias cosas primero recuerdo una frase de algún autor que usted me imagino ha debido solazarse leyéndolo es a Chesterton Chesterton tiene una frase que yo en esta materia la cito mucho quien ataca a la familia no sabe lo que hace porque desconoce lo que hace quien ataca a la familia no sabe lo que hace porque desconoce lo que hace aquí estos laicistas del momento no saben lo que están deshaciendo no saben el drama que están no saben cómo están disolviendo la sociedad porque en la medida que se disuelve la familia se disuelve la sociedad cómo empezar por reconstruir la sociedad restableciendo la familia un primer aspecto vamos a devolverle a la familia su misión educadora su misión educadora la familia es la primera educadora el estado llega en subsidio de cuando la familia no puede pero la primera educadora hay un derecho natural reconocido por nuestra constitución que la constitución lo protege no es una cosa que esté distante del ordenamiento jurídico no es necesario devolverle a la familia su misión educadora si nosotros echamos de menos los valores y los principios si nosotros echamos de menos al buen ciudadano en donde se forma el buen ciudadano en donde aprendimos a decir la verdad en la casa cuando decíamos mentira los papás violaban el libre desarrollo de la personalidad y nos enseñaban que no debíamos mentir en donde aprendimos el valor de la transparencia la responsabilidad la tolerancia en donde aprendimos que los derechos tienen límites cuando nace nuestro hermanito y nos quita los juguetes y tiene que intervenir nuestros papás allá nos hicieron el primer laboratorio de paz en donde aprendimos en donde nos enseñaron el temor de Dios en donde nos enseñaron la fe hasta cosas en donde enseñaron la higiene la puntualidad el fin todo el capital humano donde se forma el capital humano que requiere la sociedad que requiere la economía que requiere la política que requiere la vida privada en la casa por eso hoy cada vez es más invivible cada vez inviable la sociedad entonces vamos en perspectiva de familia políticas públicas en perspectiva de familia para lograr fortalecer la célula familiar lograr darle nuevamente restablecer su misión educadora con la promoción con la protección con las políticas públicas del estado colombiano y mire hay muchos aspectos que pudiéramos aquí traer a colación los papás tenemos unos derechos unos derechos a escoger la educación de nuestros hijos eso derecho natural sí y de norma positiva y la norma constitucional así lo han reconocido a nosotros no se nos puede impedir la transmisión de los valores de los principios a nuestros hijos es un derecho y yo voy a hacer respetar esos derechos esos derechos que han se han convertido en derechos inviables por las decisiones de la corte constitucional hay un tema doctor Londoño el 13 el 21 de noviembre pasado en la asamblea de naciones unidas no sé en cual dependencia se votó un proyecto en el cual quedaba en algún tratado internacional en algún convenio internacional la prohibición a los papás de intervenir de intervenir en la educación de los hijos afortunadamente ganamos ganamos 170 90 Colombia votó en contra o Colombia votó para limitar ese derecho ahí le tengo los documentos los voy a mandar para que usted se sirva comentarlos y su audiencia quede notificada de cómo que esta agenda sigue sigue desarrollándose cuando nos tocó salir a la calle el 10 de agosto del año pasado y cuando tumbamos a la ministra Gina y le dijimos un momento señora con los niños no se meta porque a ella le debemos a dos personas le debemos una perenne gratitud a Gina Parodi y a Humberto de la calle porque se quitaron la máscara se quitaron la máscara y decía aquí una política pública para impedir a los papás escoger la educación de sus hijos para en últimas adoctrinar a la juventud pues es mi gobierno el gobierno no promoverá no tendrá una ideología para mejor la ideología de género no se utilizará como política pública para adoctrinar a nuestros niños pero que otros aspectos temas de carácter social dirigidos precisamente a la a la protección de la madre para posibilitar que ella cumpla esa misión la madre que es el corazón de la familia y si la sociedad es el si la familia es la célula vital de la sociedad y la madre el corazón de la familia pues ella es el corazón de la sociedad ella es el corazón de la sociedad entonces una propuesta social cuál es a las madres a las madres que estén criando que les corresponde a criar ese tiempo de crianza debe ser reconocido como tiempo para la pensión de jubilación quién es la primera beneficiaria de esa crianza de esa formación la sociedad cómo le retribuye la sociedad a la madre ese gran beneficio ese gran aporte que le está haciendo a la sociedad esa propuesta que es una propuesta que no es invención de mi cacumen a propósito no pero que en muchos países de gobiernos con nuestro talante porque cada vez hay más 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 países que resuelven resuelven entregarle a ciudadanos que tienen nuestro talante las riendas del gobierno hace cuánto fue un mes los resultados en Austria recuerda doctor Londoño que el el partido ganador tenía una de sus grandes propuestas era devolverle los valores cristianos o incluir los valores cristianos en la constitución austriaca y a partir de allí se elaboró toda una propuesta bien y pues bien estas propuestas en muchos de estos países en Polonia en Hungría en Austria se están desarrollando políticas públicas en perspectiva de familia el tema el tema familiar el tema de fortalecimiento de la cédula familiar para devolverle esa misión esa función si nosotros aquí tenemos un desafío en materia educativa en materia social es precisamente la familia que lo que lo permea todo a partir de allí nosotros nosotros llegamos a todos los escenarios de la vida pública y a todos los escenarios de la vida social y termino estas pinceladas estas pinceladas de la propuesta que estoy ay me falta una que es así es también importante y en eso estamos totalmente de acuerdo ya el doctor Ordóñez dijo en qué está de acuerdo y en qué no está de acuerdo conmigo no sé si en el programa de hace un año la traje a colación pero si la traje a colación yo creo que son otros otros oyentes o no son los mismos oyentes no se preocupe no se preocupe mire don David Cameron primer ministro en el Reino Unido estuvo hasta hace poco hasta el año pasado hasta que perdió el plebiscito hasta que perdió el Brexit él sí renunció resulta que se presentó le tocó enfrentar unos temas de orden público dramáticos en la primavera del 2011 ante la muerte de un adolescente asiático la policía lo mató no sé por qué razón y entonces Londres quedó en manos de los adolescentes unas sazonadas terribles tres días tres mil carros destruidos centros comerciales bienes públicos cuando viene la calma se dirige don David Cameron a los londinenses y les dice el siguiente cuando yo veía la destrucción de bienes públicos la destrucción de automóviles la desolación que causaba esta asonada adolescente me preguntaba por los padres de familia de estos adolescentes donde estarían y dijo en adelante las políticas públicas en el Reino Unido se elaborarán se construirán en perspectiva de familia si fortalece a la familia si le permite a la familia cumplir esa misión educadora se promoverán si no no la mejor manera de tener sociedades fuertes es tener familias fuertes y el último tema doctor mire don Doño que lo rápidamente lo referí iniciando yo no no me comprometo a gobernar con la actual institucionalidad yo no voy a ser el primer secuestrado del país hay que la constitución del 91 hizo unos daños terribles y si se quiere irreparables el tema de la justicia es en alguna medida originado a partir de la constitución del 91 el otorgamiento de las funciones electorales a las cortes fue invención de la constitución del 91 desde luego ese no es el único problema claro que hay problemas sistémicos muy complicados que tienen que ver con la morosidad y la congestión y la inseguridad jurídica todo eso ya lo sabemos pero aquí la gran responsable de la del del caos de la rama judicial hoy es la constitución del 91 pero aspectos como hoy en día en Colombia no existe la tradición de poderes eso es un cuento chino eso es un tema de arqueología jurídica hoy tanto el legislativo como el judicial son subalternos del poder presidencial aquí no vimos a nosotros una corte constitucional avalando el latrocinio del 2 de octubre inventándole competencias al congreso para refrendar eso eso no eso no tiene no tienen y eso porque se da precisamente que el señor presidente de la república tiene la posibilidad de intervenir en la en la designación de tres magistrados de la corte constitucional y desde luego y de los nueve magistrados porque manipula el congreso entonces por eso tenemos una corte constitucional que en sus decisiones pues no le importa las garantías constitucionales ni el ordenamiento jurídico sino el desarrollo de las agendas políticas del gobierno como un presidente interviniendo en la designación de quien va a ejercer el control político perdón el control disciplinario de sus subalternos bueno y en fin como usted cree que uno puede gobernar con una corte constitucional con poderes absolutos ilimitados ilimitables con un órgano constituyente de carácter permanente no eso hay que hay que solucionarlo y muy rápido y muy rápido nosotros tenemos en los primeros seis meses que tener convocada la constituyente una vez pase los trámites en el congreso es necesario que ello ello logre tramitarse lo más pronto posible porque para lograr devolverle la institucionalidad la confianza la credibilidad ciudadana en la institucionalidad pues no lo podemos hacer con el actual diseño institucional a mí siempre me preguntan cuando estoy hablando de esos temas y qué va a hacer con los acuerdos de la Habana qué va a hacer con quienes hicieron trizas la constitución entonces creen ponerlo a uno contra la pared cuando le dicen usted qué va a hacer quiere más muertos quiere más un panorama apocalíptico y yo les digo mire primero pregúnteles a ellos usted entregaron todos los niños secuestrados entregaron entregaron todas las armas se desmovilizaron las milicias siguieron narcotraficando dónde han reparado las víctimas en fin primero que nos respondan eso pero segundo cómo pretender permitir una jurisdicción para la venganza un órgano judicial que no es perverso a partir del momento en que se designan sus magistrados sino por el órgano en sí mismo y desde luego la designación de esos magistrados militantes de esos comisarios del pueblo pues despertó algunos pero es previsible desde el primer momento que era un órgano para perseguir a los ciudadanos para legitimar el relato de las FARC para legitimarlo frente frente a la historia esa jurisdicción junta con la comisión de la verdad va a escribir la historia nacional y va a legitimar a los ciudadanos va a legitimar a nuestros militares a nuestros héroes para colocarlos ellos como como los grandes héroes de la patria bueno pero no solamente la jurisdicción aquí debemos saldar una deuda hay una deuda que se tiene con los ciudadanos a partir del 2 de octubre esa deuda hay que saldarla hay que saldarla y es necesario deshacerlo deshacer pronto esos entuertos que de no hacerlo tengan la absoluta certeza que estamos cada vez más distante de lo que quedaba de democracia en Colombia porque lo que no destruyó Juan Manuel Santos va a entregarlo y entregarlo de una manera absolutamente cierta a otra Venezuela nos va a convertir en otra en otra Venezuela aquí todo está diseñado para ello y si nosotros llegamos como creo que vamos a llegar pues es porque la mayoría de los colombianos están dispuestos a afrontar o a dar las batallas que nosotros estamos dispuestos a dar a Colombia solo la salva un puñado de hombres y mujeres de fe que estén dispuestos a hacer lo que se llama minister para lograr rescatar el bien común para lograr devolverle a los colombianos la esperanza bueno hemos escuchado Alejandro Ordóñez Maldonado ex procurador general de la nación y ahora candidato a la presidencia de la república por quien usted es candidato de quien Colombia de pie bueno ese es un nombre de los colombianos de los ciudadanos yo creo doctor de eso no hablamos doctor Londoño yo creo una cosa que el 2 de octubre nos señaló nos dejó una enseñanza hay una convergencia de los sectores de diversos sectores de ahí estuvo la Colombia creyente estuvo la reserva activa de la fuerza pública estuvo las bases de muchos partidos estuvo desde luego el centro democrático una convergencia espontánea triunfamos sin saberlo sin sin pensarlo cuando estábamos más eufóricos decíamos vamos a perder por poquito vamos a llegar al 40 yo no bueno no me mide a mi no me mide a mi de los pocos pero yo nunca perdí jamás pero pero íbamos a ganar y ganamos y perdimos y salieron a menos sí qué error qué error pagaré mucho purgatorio doctor por eso porque todos los que fueron a esa negociación tienen mucho purgatorio yo fui yo fui a regañadientes pero fui nosotros hemos debido ir pero a pedir la renuncia al señor Santos ese fue el gran error del cual fuimos somos responsables los que asistimos ahí y por la parte que me corresponde la asumo con vergüenza pero bueno esa convergencia se dio tiene que mantenerse pero y yo estoy dispuesto yo lo he he hablado con el presidente Uribe y con el presidente Pastrana yo estoy dispuesto a hacer las reglas de juego a prohijar a permitir que lleguemos a la primera vuelta con candidato único a mí me preocupa que se han demorado mucho en los procedimientos y usted sabe muy bien que el demonio está en los detalles ¿no? uno sabe qué vaya a pasar eh ayer eh el doctor Pastrana designó a la doctora Marta Lucía como candidato a la nueva fuerza democrática en esa coalición eh es la el primer nombre que se conoce el el centro democrático escogerá su candidato no sé en este mes o yo voy a asistir asistir a a a esa ya sea a una encuesta ya sea a una consulta no sé pero estamos estamos dispuestos a proponer a propiciar a facilitar pero entonces soy candidato de de tantos sectores de la sociedad que que coinciden y están de acuerdo con esta propuesta bueno yo no quiero abusar de su tiempo porque me coge miedo y entonces no vuelve y yo lo que quiero es que vuelva porque este es un sitio para discutir lo que otros no discuten y para hablar de los temas de los que otros no hablan como los temas que usted mencionó pero a mí me da una primera sensación que se la propongo verá si me quiere contestar ahora o si me quiere contestar después a mí me da la sensación de que usted no sabe de qué país estamos hablando y con cuál país destruido destruido moralmente económicamente políticamente estamos hablando para ese 8 de agosto o 7 de agosto del año 2018 yo lo veo en un optimismo radiante usted habla por ejemplo de rebajar los impuestos en este momento eso es una tendencia universal hace un tiempo cuando proponíamos el asunto era novedoso ahora todo el mundo está de acuerdo y más de acuerdo va a estar cuando los Estados Unidos a través del presidente Trump hacen una reforma tributaria que es una revolución tributaria bajando los impuestos para dejar que los ciudadanos tengan dinero mucho más dinero 12 mil dólares por cabeza ya no se andan con teoría sino que eso lo tienen medido y para bajar la tributación de las empresas al 20% y aquí estamos en el 40% más las adealas llegamos al 70% de carga tributaria es el cálculo de la OCDE bueno 69.8% para que después no me regañen y digan pues que es que estoy exagerando no es el 70% sino el 69.8% eso es absolutamente inmanejable entonces claro uno se pregunta si yo tengo semejante tasa de tributación y estoy en la quiebra en la que estoy porque el déficit fiscal está volando volando y porque el endeudamiento es colosal este gobierno entre chiste y chanza nos endeudó en la misma cantidad en que nos habíamos endeudado desde Simón Bolívar hasta Álvaro Uribe Vélez ese es un juicio histórico que habrá que hacer algún día pero el endeudamiento externo que nos puso este gobierno es colosal y entre este endeudamiento externo y el interno el Estado no está debiendo sino casi casi 500 billones de pesos billones de los de verdad billones son millones de millones de los nuestros pues que los americanos hablan de billones y están hablando es de otra cosa distinta estarían hablando de 500 mil millones de pesos ojalá estos son 500 billones de pesos el servicio de la deuda atender esas obligaciones que uno no puede decir que no paga que el día que diga que no paga lo ponen por fuera del circuito financiero y queda listo como está lista Venezuela en este momento que es un paria un paria del universo el servicio de la deuda vale para este presupuesto que se está haciendo la módica suma de 52 billones de pesos usted dijo bien de la carga pensional cuarenta y tantos billones de pesos 41 41 y 52 son 93 y si usted mide las transferencias que hay que hacerle a la nación de la nación a los municipios y a los departamentos sin contraprestación ninguna y con obligaciones adquiridas le da como resultado que entre esas tres partidas prácticamente está copada todo la toda la recaudación tributaria del país toda y no le hemos comprado el primer par de botas al primer policía ni hemos pagado el primer maestro ni hemos atendido a nadie en un hospital eso lo que se llama es una quiebra fundamental porque de donde va a salir el resto de unas utilidades de unas empresas del estado que ya no existen ya vendimos a Isagen ya vendimos lo que teníamos que vender hemos hecho toda clase de negocios extraños como el de la empresa de energía de Bogotá y nos queda Ecopetrol que ya sabemos que tiene reservas para cuatro años y medio eso es lo que han dicho ellos y yo me temo que están siendo como siempre optimistas entonces en resumen usted quiere ser presidente de un país quebrado por lo que lo felicito eso demuestra el temple de su carácter el arrojo que tiene y la voluntad de servicio y el grado de patriotismo que lo que lo anima pero en estos momentos lo primero que tiene que decirle un candidato a la presidencia de la república al pueblo es que va a hacer con la quiebra monumental del estado porque esto no es una cosa pequeña esto es una cosa gigantesca la quiebra del estado de un estado donde pasaron toda clase de cosas nos doblaron el endeudamiento vino una bonanza petrolera que no volverá y como las oscuras golondrinas de Becker esas no volverán esa bonanza de 100 dólares el barril cuando teníamos un millón de barriles de producción garantizado eso no volverá jamás donde está esa plata en ninguna parte se la robaron toda toda y por supuesto diseñaron un estado para el tamaño de esa bonanza entonces después salieron a decir que es que Colombia tuvo un golpe terrible con la caída del petróleo no lo que tuvo fue el maná del cielo cuando subió el petróleo porque el petróleo estaba los mismos 55, 60 dólares a los que estaba antes de que empezara esta locura de bonanza entonces lo primero que yo tendría que preguntarle sería eso lo segundo usted dice hay que acabar con el narcotráfico pues más de acuerdo yo no podría estar no podría estar pero hay que ser realistas este hombre y esta mesa de unidad nacional le entregó el país a los narcotraficantes usted lo mencionó estamos inundados de coca y le corrijo no es coca por desgracia es bazooko que es una degradación de la coca que es mucho más tóxica mucho más dañina mucho más adictiva que cualquiera cocaína pura eso es sencillamente dramático y eso está en todos los municipios de Colombia y cuando le digo en todos es que es en todos entonces hay que combatir la coca cuando eso se convirtió en un hecho de unas proporciones sociales gigantescas el doctor Perfetti que es lo debiéramos exportar a Venezuela para que metiera mentiras allá ya que Maduro necesita quien le mienta más al pueblo venezolano el doctor Perfetti ha dicho la verdad en esa materia en las zonas apartadas y lejanas del país donde está la coca no hay desempleo seguramente usted lo habrá registrado no hay desempleo en las zonas cocaleras todos los bandidos tienen trabajo todos los que raspan la coca todas las prostitutas que se fueron detrás de esa de esa bonanza todas están ocupadas todo todo el desempleo está en el resto del país entonces ir llegar allá y decir es que vengo a acabar con la coca es plantear un desafío de unas proporciones inmensas que estoy de acuerdo con usted eso hay que enfrentarlo y esa batalla hay que ganarla la pregunta es cómo y qué es lo que vamos a hacer y con qué respaldo vamos a trabajar semejante tarea Colombia tiene que ser un país sin coca yo recuerdo que se me vino el mundo encima siendo ministro cuando dije en el putumayo no voy a dejar una mata de coca ah se burlaron de mí hicieron toda clase de charadas y tal y me fui sin dejar una mata de coca en el putumayo vaya hoy y pregunte cómo está el putumayo lleno de coca hasta la coronilla y hasta el catatumbo allá cerca de su tierra cerca de su tierra lo que está pasando en el santander porque esto es norte de santander pero la influencia sobre toda esa región es inmensa es un drama lo que está pasando en el chocó en el chocó con el ELN que ese es otro temita que se nos escapa es que ya las conversaciones de santos con el ELN se le acabaron por sustracción de materia porque no hubo más con quien conversar ya Juan Camilo Restrepo y el general Herrera Verbel y y Juan Sebastián Metancur y todos los los designados para la conversación dijeron yo no converso más yo me voy José Noé J. Noé Ríos fue el otro fueron cuatro ya se le fue se le desintegró la mesa de conversación usted va a recibir un país en unas condiciones muy especiales y yo desde luego coincido con sus puntos de vista en general en primero por la versión que le tengo a lo que se llama el centro eso empezó en la revolución francesa de izquierda a la derecha y el centro y a uno le muestran lo que era la convención francesa unos tipos a la derecha defendiendo una monarquía constitucional viable o un régimen constitucional distinto a la izquierda los que querían matar a todo el mundo y en la mitad los que eran empujados para un sitio y para el otro yo detesto que me empujen y mucho menos que me empujen por los dos lados uno tiene que tomar definiciones y asumir posiciones en la vida y somos de derecha claro que somos de derecha católicos amigos de la libertad amigos de la libre empresa respetuosos de un orden jurídico que tiene que ser respetado por encima de cualquier cosa pues somos de derecha o como nos o como nos ubican en el centro de que entonces doctor Ordoñez y con un ingrediente que que la el centro termina termina dependiendo de la izquierda si la izquierda da un paso más a la izquierda el centro da un paso hacia la izquierda y así sucesivamente cuando era cuando era mi profesor de historia de las ciudades políticas en Colombia Álvaro Gómez Hurtado y nos decía es que con los izquierdistas no se puede discutir porque ellos dicen es que hay que hacer justicia social entonces uno dice si hay que hacer justicia social y entonces el segundo paso que dan es luego hay que matar al obispo y ahora y para donde sigo yo hay que matar al cardenal o que diablo se lo que hay que hacer esa esa es una discusión imposible a mi me da la sensación de que usted está haciendo un enorme un bello programa para un país que no existe porque usted va a recibir un país en una crisis que los colombianos no nos imaginamos que existe el doctor Perfetti dijo no hace mucho seguro usted lo debe tener anotado en su libretica que el 32% de las familias colombianas no están satisfaciendo sus necesidades básicas traduzca eso a términos menos eufemísticos el 32% de las familias colombianas tienen hambre puede uno vivir en una sociedad donde la tercera parte de ella es gente que tiene hambre eso tiene que cambiar y tiene que cambiar inmediatamente y eso no se cambia regalándole leche y regalándole huevos a las familias que tienen hambre eso se necesita dar oportunidades dar oportunidades de crecimiento personal creer en el ser humano y empujar al ser humano a que se realice pero eso toma un tiempo todos esos planes que usted tiene demandan un tiempo usted habla de la inseguridad ciudadana y habla de la policía y de los drones y de todas estas cosas yo estoy de acuerdo con todo eso y apenas mencionó el tema de unos jueces que dejan libertad a los bandidos tan pronto la policía los agarra lo primero que hace el juez es devolverlos para su casa entre otras porque no hay cárceles donde meterlos entre otras porque este gobierno en ocho años no ha construido un calabozo ni uno ninguno de manera que tenemos mucha más delincuenta mucha mayor criminalidad y tenemos las cárceles que dejó construida Sabas Pretel que seguramente por eso estará en una cárcel en Cartagena entonces doctor Ordóñez créame que soy un crítico deseoso de que usted se luzca yo quiero que llegue a la presidencia de la república alguien que se declare y que lo diga con toda franqueza soy de derecha y tengo estas ideas que fundamentalmente pues coincido con el piscón no voy a coincidir con ellas claro que sí pero uno no puede levantar castillos en el aire uno tiene que saber qué terreno está pisando y me da la sensación y con eso lo dejo porque sé que usted tiene una cita ahora pero eso no quiere decir que no vuelva yo espero pues que sí vuelva pero le digo que estamos construyendo en el aire arando en el mar y edificando en el viento porque hay una situación del país que es una situación dramática dramática en el sentido de la tragedia esto es un drama trágico esto es Esquilo o es Shakespeare en sus peores sueños de tragedia en Macbeth o en peor que Hamlet y esto hay que mirarlo pues con seriedad o un hotel o quien sabe qué cosas doctor Ordóñez estamos midiendo el país que nos va a dejar este hombre en todo en todo en su crisis moral usted cree que uno puede vivir en un país donde los políticos se roban la comida de los niños de los niños que llegan con hambre a la escuela ¿te cree que eso es posible? no doctor Ordóñez y eso necesita unos correctivos muy de fondo y eso necesita levantar el alma de los colombianos y eso necesita enfrentar esas formas de criminalidad pero con una decisión inmensa no se puede vivir en una nación así no se puede vivir aquí se robaron todo un endeudamiento de 40 mil millones de dólares y se lo robaron una bonanza petrolera de 30 mil millones de dólares y se la robaron y no nos quedó nada no nos quedó una carretera no nos quedó un camino no nos quedó un aeropuerto no nos quedó una escuela y no nos quedó un maestro bien formado para que los niños pobres puedan competir con los niños ricos usted y yo tuvimos el privilegio de mandar nuestros hijos a colegios excepcionalmente buenos y nuestros hijos han sido competitivos aquí y en el exterior un niño pobre con los profesores que tienen con los maestros que tienen eso es absolutamente imposible eso es pedirle peras al olmo luego algo hay que hacer y algo hay que hacer muy pronto de manera que yo con todo el afecto que tengo por usted y por sus doctrinas y por lo que usted está planteando le digo doctor Ordóñez usted está olvidando la realidad inmediata sobre la que tiene que levantar ese edificio es lo que me parece no sé si es que yo sea muy pesimista o que usted es muy optimista no hay algo de las dos cosas pero mire doctor Londoño usted acaba de escribir un paisaje apocalíptico pero desde luego ese paisaje apocalíptico que usted escribe pues tiene mucha realidad no es no es producto de su imaginación sino de la observación de la realidad cotidiana el el desastre el desastre que que nos toca enfrentar después de del tsunami que significó el gobierno de Juan Manuel Santos el desastre económico el país quebrado usted lo describe con lujos de competencias pero es indudable que ese frente a ese país debemos 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 asumirlo y asumirlo con el liderazgo necesario y con la convicción necesaria fundada en las políticas públicas que deben enfrentar esas realidades si el tema de la quiebra del estado por supuesto y eso las dos grandes estrategias que he venido planteando y que son fundamentales implican la reducción del estado en las proporciones necesarias para lograr precisamente direccionar direccionarlo hacia la reconstrucción de este la reducción del tamaño del estado la austeridad fiscal y si a eso y si a ese aspecto se suma la estrategia que nosotros planteamos impositiva implica el inmediato aumento del recaudo esa es una de las primeros efectos que directamente obtenemos con esa estrategia y que en los países donde se ha implementado ello se ha producido de esa forma claro que hay una realidad dramática claro que estamos en circunstancias que no tienen parangón en la historia ni en lo político ni en lo social ni en lo económico claro que sí pero es también cierto que debemos salir adelante y salir adelante implica que se ejerza un liderazgo y que los mejores colombianos los mejores colombianos que estén en capacidad de asumir la dirección del estado lo hagan como lo van a hacer en mi gobierno claro que conozco la realidad claro que la conocí hasta la saciedad y hasta la minucia doctor Londoño ejercí usted sabe la procuraduría que es una especie de sombra del estado donde interviene en todo absolutamente en todo y tengo todos los elementos de juicio y por eso es que a partir de allí y conociendo esa realidad social y política y económica y los dramas es que me he atrevido a proponer a partir de acá y de esta dijéramos concepción del del estado y de la sociedad políticas públicas dirigidas precisamente a ello precisamente para ello entonces no estoy desconociendo esa realidad conozco la realidad y a partir de allí estamos nosotros con toda la decisión y el entusiasmo pretendiendo llegar a la dirección del estado para lograr dar ese timonazo que todos los colombianos requerimos y estamos deseosos de hacerlo no puede uno caer en aceptando ese ese dijéramos diagnóstico que usted hace o más que diagnóstico una radiografía que usted hace no puede uno caer en la desesperanza no puede uno caer en la en el en el no futuro creer que no hay nada que hacer no está por hacerlo todo está por reconstruirlo todo y se hace con con esa decisión que tenemos y con el apoyo de los colombianos que están de acuerdo en que estas propuestas son las que se requieren y con la colaboración del infinidad de personas que tienen la cualificación necesaria para enfrentar estos dramas nacionales lo que usted habla del tema del narcotráfico claro eso es cierto en las regiones donde existe el narcotráfico existen unos beneficios y eso depara una determinada estabilidad económica y ahí no es menester exclusivamente enfrentarlo con la estrategia policiva es necesario no abandonar la estrategia policiva es necesario fortalecerla e implementarla pero la 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 estrategia que se han planteado de la sustitución de esos cultivos la construcción de obras de infraestructura que implica recursos gigantescos claro está pero que son estrategias que se deben utilizar tanto los aspectos policivos tanto la la las las políticas dijéramos para combatir la erradicación para realizar la erradicación mezclarlas con las estrategias políticas que tienen que ver con la sustitución y que tienen que ver con las obras de infraestructura ese país nos toca recibirlo y recibirlo así y tener la decisión de enfrentarlo y de enfrentarlo con mucha con mucha esperanza yo yo en eso no tengo la la menor duda que estamos haciendo lo que debemos hacer esperamos que vuelva sabemos que tiene limitaciones en su tiempo y no faltaba más pero estas cosas hay que decírselas a la gente y hay que confrontarlas con la opinión pública si los colombianos son bastante somos bastante menos imbéciles de los que han creído algunos y el colombiano tiene una capacidad para captar las cosas y tiene una capacidad para la intuición sencillamente fenomenal por eso ganamos el 2 de octubre el plebiscito por eso lo ganamos porque esa fue una decisión individual de cada ciudadano eso de que participó el uno y participó el otro participó fue la gente la gente se levantó esa mañana y dijo yo tengo un deber con el país y voy y voto y le ganaron a toda la publicidad oficial a todo el aparato oficial a todo el gasto público a todo a todo le ganó el ciudadano colombiano y ese ciudadano colombiano está ahí ahora más arrinconado que antes probablemente un tanto escaldado porque algunos dirán bueno ya ganamos una vez y entonces ahora nos dicen lo mismo que salgamos a ganar y que pereza ya esta cosa con toda razón después nos negocian claro pues con toda razón con toda razón porque eso fue un drama no le hacen la operación dos veces esa negociación del no eso pues eso pues no tuvo nombre y eso hay que reconocerlo así y yo lo admiro porque usted lo diga y porque diga que tendrá que pagar mucho purgatorio por haberlo hecho sí por haberse montado en ese claro en ese carro de una de una de una negociación imposible eso no se negocia eso no se negocia los triunfos del pueblo no se negocian las victorias no se negocian y el que no sabe aprovechar las victorias es porque no tiene el mérito y no porque no se merecía ganarlas pero bueno eso ya pasó la realidad es como viene estamos en vísperas de un proceso apasionante en estos próximos días vamos a ver pues como arregla el centro democrático el problema de su candidatura y vamos a ver como arregla la derecha es decir el centro democrático pues así el presidente insista en que no estamos en la derecha y no que estamos en el centro pero digamos entonces que en centro derecha pues que haría una manera bastante más estúpida de definirnos todavía y recuerda doctor Londoño lo que decía Gómez Dávila de la derecha de un escolio famosísimo la derecha de hoy es la izquierda de ayer con el deseo de comer en paz y claro que hay una frase más demoledora en esa que es la de Ortega que la derecha y la izquierda son las dos maneras que el hombre contemporáneo se inventó para ser imbécil así es pero en fin lo felicitamos por su decisión felicitamos por su coraje lo felicitamos por un planteamiento perfectamente nitido y claro sabríamos muy bien los colombianos a qué atenernos con una presidencia suya como no lo sabemos de otros contendores suyos de los que no tenemos ni idea finalmente que lleguen a hacer a la presidencia el 7 de agosto es una adivinanza bueno y este al fin qué ir a hacer y para dónde ir a disparar porque pues sorpresas se han dado ahí está Lenín Moreno en el Ecuador volviéndose a la derecha pero ahí estaba pues Chávez que era tan en fin tan mediano y es que discutía pues unas cosas y unos temas y llegó a Venezuela al peor de los abismos de la izquierda uno no sabe inclusive el mismo Jan Taumala ahí como que trató de devolverse y se devolvió bastante y le ha permitido al Perú un desarrollo económico enorme el Perú no se está dando lecciones de cómo envidia de cómo se deben hacer las cosas y de manera que la historia es complicada y es complicada cuando asumen el liderazgo personas respecto a las cuales uno no sabe a qué atenerse y con usted la gran ventaja es que uno sabe exactamente a qué atenerse no es como ella a veces peor a veces a veces pues a veces a usted le dicen que es de la de la derecha ultragoda que usted sale de las cavernas que usted sí pues sí probablemente si defender los principios eternos de la ley de la ley eterna que así la definió un majaderito que se llamaba santo Tomás de Aquino tomando toda la filosofía aristotélica que hay una ley eterna para los principios básicos inmutables y después una ley que se va acomodando al ritmo de la historia pero siempre respetando aquello aquello que empieza por ser una concepción del hombre y una concepción del hombre que usted propone y que está muy clara dicen dicen no pues los teólogos lo demuestran que Cristo hubiera venido al mundo a salvar una sola alma porque esa es la dignidad del ser humano y esa dignidad del ser humano no se negocia y es que aquí empezamos aparentemente por lo chiquito que son los más chiquiticos los que no han nacido esos se pueden matar pero más grandecitos entonces ya no se pueden matar entonces dígame pues dónde está el punto de diferencia y el punto de inflexión y a partir de qué edad si se puede matar a la criatura y esos son progresistas progresistas son se acuerda la roca tarpella a los niños que nacían con problemas los tiraban abajo por la roca tarpella y eso tiene más de 20 siglos entonces y los progresistas son los que están proponiendo más o menos las mismas unas formas de selección étnica y que las mujeres pues tienen derecho a su cuerpo y no han explicado eso cómo es con el derecho a una vida que está en su seno y que es distinta de la vida de ellas usted plantea unos temas y unos temas con los que estamos en perfecto acuerdo y la gran defensa que hace de la familia yo la quiero destacar porque eso es muy hermoso si hubiéramos si tuviéramos un sucedáneo real de la familia ya lo sabríamos yo creo que ya a estas alturas del mundo ya sabríamos que hay algo que puede reemplazar la familia desde luego en tesis de en cambio o en enfrentación a la tesis marxista donde la familia es una superestructura de la que hay que prescindir y esas son pamplinas porque el estado es el que educa a los niños y toda esta historia yo lo felicito por sus principios lo felicito por su valor le felicito porque quiera torear este este toro tan bravo y prométame que vuelve a la hora claro volveré volveré como MacArthur en las filipinas volveré volveré Alejandro Ordóñez Maldonado candidato a la presidencia de la república por por la gente de este país por el ciudadano por el ciudadano estaba con nosotros en la hora de la verdad